Solo aquí puras norteñas con sax, DJ Bemis Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que ganó En un día miré y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo Y vas a sufrir chiquita Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que ganó En un día miré y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.